Hola, soy Eda Roca y estás en Vitamina R. Hoy estamos hablando de algo que te va a encantar. Estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de todo lo que es el amor propio, sabernos querer y poderlo compartir en esta sexualidad de manera sana, agradable, que tú estés totalmente encantado, encantada contigo mismo. Recuerda que aquí hay espacios para diversidad, puedes comentar, síguenos, así que dale follow, dale a la campanita para que aparezca el video, te desea anuncios constantemente. Y recuerda que aquí estamos, mira, para resolver problemas comunes de salud. Y para eso me acompaña la coach en términos de relaciones efectivas y sexualidad, Erika Michael. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Tenemos tres videos, así que si estás viendo uno, te faltan dos. Si no, pues los viste todos. Gracias por seguirnos. Recuerda comentar. Ella y yo estaremos pendientes para comentarles en nuestro canal de YouTube, que es el principal. Así que, ay, está espectacular. No te lo puedes perder. Tú que me sigues, no te lo puedes perder. Gracias, en verdad. Son conversaciones de mucha importancia para todos a nivel individual, como en pareja y a nivel, verdad, de todo lo que queremos hacer. Porque podemos ser exitosos en el trabajo, podemos ser exitosos familiarmente, pero la parte más importante, como dices tú, ¿cuál es? ¿Cuál es la parte más importante de la relación? Es, las relaciones completamente tenemos que trabajar con el amor propio. Así que, si no trabajamos con nosotros mismos, lo más importante eres tú. Eres tú. Eres tú. Tú eres el secreto para el éxito de tus relaciones. Pero, ¿sabes qué? Hay muchas personas que, como bien mencionas, tienen éxito en sus negocios. No olvídate, tienen un éxito empresarial increíble, que tienen propiedades, tienen de todo. Y me dicen, pero no sé qué pasa en mis relaciones. ¿Qué ocurre? Que las relaciones son lo más importante que tenemos. Y al final es lo que nos queda. Así que tenemos que aprender a cultivar nuestras relaciones y trabajar con nosotros mismos para que el éxito sea algo global y que no sea necesariamente solo en el área financiera. No, y mirarnos al espejo y levantarnos todos los días con nosotros contentos contigo, sin ningún remolimiento, es bien importante. Así que, estamos hablando del amor propio a nivel sexual. Dentro de eso, como, aunque hemos hablado en los otros dos temas, pero ahora quisiera hablar de cómo yo puedo, sin sentir vergüenza, entrar juguetes, entrar diferentes cremas, cosas que pueden estimularnos. Y esto viene porque, si tú no has visto, si tú no has visto el video de qué cosas hacer y no hacer con el VIX, entra después a verlo. Bueno, porque es impresionante y precisamente este tema viene para darle seguimiento a todas esas personas que escribieron y que lo vieron y que les gustó, porque la verdad es que tiene tantos y tantos views que es impresionante. Pero, muchas personas me dicen, el VIX yo lo utilizo para estimular a nivel sexual, lo cual, yo siempre les escribí, lo pueden ver, que hay otros juguetes, otras cremas, hay otro tipo de producto que usted puede servir de manera más segura. ¿Por qué? Porque el VIX es contaminante, no se puede consumir dentro del cuerpo, por favor no se lo beba, no lo ponga dentro de la nariz. Yo sé que la abuela se lo ponía, no lo haga, es por fuera, ¿ok? Pero tampoco lo ponen en sus partes íntimas, mire, como dices tú, si lo pones aquí, como que duele, pica un poquito, imagínate. ¡Ay, no! En esas partes íntimas, también es así que hay gente que le causa, las mujeres, ¿verdad? Vaginosis, así que no lo utilice. Pero, Erika, ¿qué cosas sí son saludables? Incorporar de manera, ¿verdad?, como decimos, saludable a mi cuerpo y a esa estimulación que puede lograr que yo, ¿verdad?, acompañe con todo este nivel cerebral que hemos hablado anteriormente, que me pueda ayudar a estimular a satisfacerme a mí y a todo que comparta conmigo a un nivel íntimo. Claro. Realmente, todo, ya lo hemos mencionado, todo dentro del sexo que se ha consentido es permitido. Sin embargo, no todo es bueno para mí. Y esto tiene que ver más con nuestras creencias. Decía ahorita, ¿cómo llevo a cabo esto sin sentir vergüenza? O más allá de esa vergüenza que puedo experimentar. Lo primero que tendríamos que mirar es qué es lo que nos provoca vergüenza, cuál es esa creencia limitante que nos está llevando a sentir vergüenza sobre nuestra sexualidad o sobre algo que yo quiera integrar en mi, ¿verdad?, mi dinámica sexual. Cuando hablamos de aspectos a integrar, no solamente estamos hablando de lo que son las fantasías, que, ojo, las fantasías no siempre se tienen que cumplir, que a veces es como que no quiero cumplir mi fantasía. A veces hay personas que persiguen una fantasía, la cumple y no les gusta. Claro. Porque la fantasía era mejor cuando se utilizaba como una herramienta para poder recibir la gratificación sexual. No que la fantasía sea mala, pero la verdad es que no siempre tenemos que hacerlas. No siempre tenemos que conseguirlas. Pueden ser las fantasías, puede ser la instrumentología sexual o los juguetes sexuales, como también puede ser simplemente el estar más presente en mi relación sexual que en otras ocasiones. Eso es una bien importante. Nosotros, con todas las distracciones que tenemos durante el día, perdemos el enfocarnos en algo. Y yo creo que una de las cosas más comunes es que le dicen que las mujeres miran para el techo y están diciendo, el techo está, tiene esto, tiene lo otro, tengo que hacer no sé qué. Y yo creo que es una de las cosas más importantes. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. No hay que no la he hecho. Claro. No hay que traer. Pero, nos pasa, ¿verdad? Yo creo que a veces perdemos el estar en ese momento. Y sentirnos en ese momento, porque de lo contrario no hay placer, no vas a poder sentirte integrado en lo que estás haciendo. Es como en el trabajo. Si estás todo el tiempo en el celular y pendiente de las redes sociales, mira, nunca vas a lograr nada. Claro. Pues lo mismo pasa en el ámbito sexual. Tenemos que sentirnos presentes allí. Mira, olvídese de todo lo demás. Este ahí, mental y físicamente. Y cómo, cómo entonces, yo le digo a esta persona, tengo esta fantasía o tengo este, o tengo interés de integrar algún juguete, algo que nos puede hacer sentir bien. ¿Cómo te hago eso? Con amor, pero, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo la gente va a hacer esto, verdad? No lo digo por mí, porque mucha gente pregunta. Claro. Ah, yo, por ejemplo, en eso del Big Line, dice, ah, yo te lo pongo a las mujeres y todas ellas encantadas. Bueno, podrá decir eso, pero... A lo mejor estaban gritando de actor y no de placer. No de placer. Eso mismo le contesté. Claro, hay que considerar, primero, cada cuerpo es diferente. Y la respuesta química de cada, de cualquier cosa, de cualquier ungüento que yo utilice, por ejemplo, pues va a ser diferente. Incluso cuando estamos utilizando lubricantes, que hay lubricantes con cortes fríos y con cortes calientes. Entonces, también, si quieres algo que sea más frito, puedes utilizar un lubricante propiamente diseñado para eso. Sin embargo, siempre se recomienda que hagamos una prueba primero, un poquito de lubricante. Porque hay personas que pueden tener respuestas alérgicas a un lubricante o algún estimulante. Así que, si lo miramos desde esa perspectiva, estos productos que son diseñados específicamente para la sexualidad, debemos tener cuidado. Imagínense cuando decidimos utilizar todas estas cosas, además de chocolate, además de diferentes tipos de dulces, que son parte de las dinámicas que se puede utilizar. Pero siempre tenemos que tener las debidas precauciones por la cuestión de infección, incluso los juguetes sexuales. Todas esas cosas tienen una fecha de expiración también, no se pueden utilizar por siempre. Tienen una fecha de caducidad. Ese juguete no es para toda la vida, por más que te guste, bótalo, compra otro, no te quedes con él, ¿ok? Y bien importante también, que parecen que son cosas lógicas, pero realmente no lo son. El juguete que tú utilizas para penetrar el ano, si vas a penetrar la vagina, tienes que limpiarlo. Tienes que limpiarlo bien. Exactamente, desinfectar o preferiblemente que utilices diferentes juguetes para diferentes tipos de prevención o diferentes juegos que vayas a utilizar. Ahora bien, ¿cómo yo comparto con mi pareja este deseo que yo tengo de intentar algo nuevo? Sería bien raro que ustedes en su relación no tengan una buena comunicación y en el sexo sí. ¿Por qué? Porque la dinámica sexual se entiende que puede darse de manera automática. De hecho, yo no sé si a ti te decían esto, pero a mí siempre me decían, eso es natural, eso va a salir solo. Sí, las mamás y los papás dicen eso, sí. Claro. Las relaciones son naturales, te vas a dar cuenta de qué. Tú vas a saber qué hacer. No, no, hay que trabajar de eso. Definitivamente. Claro, hay cosas que salen naturales, como la respuesta que nosotros tenemos biológicamente para la reproducción, pero la sexualidad no es solo reproducción. Así que ese conocimiento de pareja, pues tiene que ser de manera intencional. Entonces, si hay una buena comunicación de pareja y una buena apertura a hablar de diferentes temas, dentro de la dinámica sexual también vamos a poder conversar sobre ello. Puede que nos provoque un poquito de inseguridad, un poquito de vergüenza, ay, qué va a pensar, qué va a decir, pero no sabemos si en vez de la otra persona ofenderse lo pone a mí o la pone a mí con esto que le estoy diciendo. Así que como parte de esta dinámica de este compartir sexual, podemos integrar, que si el juguete o que si la fantasía y demás. Entonces, mi consejo es que traten de comenzar por lo menos invasivo. Ok. Por ejemplo, en caso, cuando tenemos personas en consulta, mujeres particularmente, que nunca han experimentado con un juguete sexual, yo digo, pues utiliza un bullet o lo que es un vibrador de DAL, que sea entonces menos invasivo, que vaya directamente a la estimulación del clítoris. Entonces, de esta forma no estás teniendo algo que sea más invasivo, que pueda crearte cierta incomodidad. Si quieres comenzar con eso, perfecto. Pero de igual manera, cuando estamos hablando de pareja, importante que sepan que un juguete sexual, una fantasía sexual, no soluciona su problema de pareja. Si usted tiene una situación de pareja, tienen que trabajar con ella y luego entonces poder integrar estos aspectos sexuales, porque la sexualidad conlleva mayor vulnerabilidad. Sí, es porque ya estamos hablando de la parte íntima, así que si tu comunicación del día a día no es muy buena, pues la sexual no puede ser entonces una excepción. Y todo lo que nosotros hagamos en el acto sexual en respuesta a nuestra pareja puede afectarle emocionalmente, como ustedes no tienen una idea. Porque como cuando somos niños, toda la respuesta está en el rostro de nuestra mamá. Ajá. Sí, nosotros podemos pensar que nuestra mamá no nos dijo nada, pero con su cara nos dijo, está mal, vos, eso está castigado, tal. Y en el caso cuando estamos teniendo una actividad sexual, de la misma manera, porque todo está en el rostro. Y todo está en esa respuesta que yo tengo. Y si la respuesta a lo que yo soy, a lo que yo hice, fue negativa, inmediatamente eso corta el ambiente de la relación sexual. Así que por eso es importante que esa comunicación sexual incluso se cultive mucho antes de tener el acto sexual. Ok. Pero claro, esto no sale por arte de magia, gente. No. Esto no es, hay personas que tienen mayor química que otros. Es mucho más complejo, sí. Sí, hay personas que tienen mayor facilidad para conectar con otros. O hay personas con las que tienes un vínculo naturalmente bien chévere, pero no sucede igual con todos. Y el hecho de que tengas un buen vínculo tampoco significa que la relación sexual va a ser maravillosa, porque la sexualidad se aprende. Y va cambiando conforme va pasando el tiempo y conforme vamos, ¿verdad?, integrando todos los demás aspectos. Así que la recomendación vendría siendo, primero, usted sabe cómo hablarle a su pareja. ¿Lo conoces? A veces me dicen, ¿pero cómo se lo digo? ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo se lo dirías? Cuéntame, ¿cómo se lo dirías tú? Porque yo no soy tu pareja. Yo no sé cómo tú le hablas a tu pareja. Así que si le hablas a tu pareja como yo te estoy diciendo, va a ser un lenguaje diferente. Claro. Deberías conocer. No, y el momento, el momento en que también hablas de algo es bien importante. Puede ser en la cama, o, ¿verdad?, mientras están teniendo el acto sexual, como puede ser antes o como puede ser después. Siempre, ¿verdad?, como se ve la dinámica. Porque si algo te duele, por ejemplo, que el sexo no debe doler, pues entonces hay que decirlo. Elimínalo. Hay que reaccionar ante eso. Pero más que todo es estar presente. Es estar presente en lo que se está haciendo. Porque yo puedo hacer el acercamiento a que quiero utilizar esta instrumentología sexual. Quiero este juguete, o quiero este vibrador, o quiero penetrar al varón, por ejemplo. Que eso es una dinámica que muchos varones resienten, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con tu interés sexual, ¿verdad?, o con tu orientación. Tiene más que ver con un proceso de exploración al cuerpo en sí. Pero, ¿verdad?, esto conlleva mucha mayor vulnerabilidad y no todo lo que se nos ocurre, o todo lo que vemos en las redes, o todo lo que vemos en la pornografía, hay que hacerlo. Realmente, ¿qué te funciona a ti como pareja? ¿Qué quieres hacer tú? Esa apertura, esa apertura que nos hablas es algo que uno puede plantearlo. Es algo que primero debes de pensar, ¿verdad?, como bien nos indica. Piénsalo. Eso es lo que quiero definitivamente es lo que quiero, lo quiero explorar. Sí, envíes eso. ¿Y cuál es tu motivación? ¿Y qué te motiva? Porque si te motiva el miedo a perder a esa persona, no lo hagas. Claro. Y algo que me gusta a mí del libro es esto. En el libro hablas de los miedos. Yo hago las cosas porque yo quiero o porque quiero complacer a otra persona, aunque a mí no me guste. No lo hagas. O sea, no lo hagas, porque yo creo que la parte más importante es que tú te sientas cómodo contigo mismo y que está bien, queremos complacer a la otra persona, pero no puede ser incomodándote a ti mismo. Claro. Y que eso se va a sentir. La experiencia no va a ser buena. Por supuesto. Y la otra persona también lo va a sentir de la misma forma. Por eso es que a veces dice, oh, no te gustó. O tal. Entonces, a veces no sabemos cómo decirle, no, es que realmente lo que estabas haciendo no me gustó, lo que estabas haciendo me incomodaba, me duele, o no me siento emocionalmente listo o lista para poder tener esta intimidad sexual. Igual, no todos los días estamos abiertos a nuevas oportunidades. Sabemos, claro, igual que la otra persona tampoco. No todos los días uno está de buenas, no todos los días las cargas del día están perfectas y alineadas para pasarla y poner algo nuevo, pero sí tenemos que estar, ¿verdad? Estar abiertos a que sí, mira, cada vez surgen nuevas cosas, pero siempre y cuando, como nos enseña Erika Michael, sentirnos cómodos, saber que es algo para mí que puedo utilizarlo sola. Tal vez no necesito compartir ese momento con nadie, puedo utilizar un juguete yo solita o puedo compartirlo. Y me gusta eso que dijiste de la balita, porque muchas personas empiezan con esa balita. Y eso está bien interesante porque he visto también que lo utilizan para de viaje, para otros momentos, y a veces queremos hacer cosas diferentes y explorar con nuestra pareja en unas vacaciones, en algo diferente y hacerlo algo diferente a ese día a día. Y a veces no encontramos cómo hacer la diferencia, ¿verdad? Y si están abiertas esas nuevas oportunidades, que no sé qué, ¿verdad? No me refiero a una cosa en particular. Ustedes como pareja o como individuos sabrán qué cosas les gustan. Así que incorporen esas cosas que les gusten, ya sea solo o acompañado, pero, mira, tenga todas esas ideas y compártalas. No se quede en la nada. Haga que su vida sea mejor porque hay que descubrir cosas nuevas. No nos podemos quedar en lo mismo tiempo. Y no, también hay que tener en consideración que no siempre vamos a hacer cosas radicales, sino que... A veces es un toque. Y mencionaste algo súper hermoso también y es el hecho de que no siempre estamos en la misma disposición. Y yo creo que no debemos ver más el sexo dentro de un vínculo relacional como una responsabilidad de mi pareja satisfacerme, sino como parte de ese compartir. Si yo entiendo que es ese compartir, esa interacción, como... Yo identifico la relación sexual como parte del lenguaje. Yo me comunico con mi pareja mientras tengo sexo. Yo le estoy dejando saber y dejando sentir algo con mi pareja mientras tengo sexo, ¿verdad? Tengo esa intimidad sexual y por lo tanto yo honro y respeto cuando mi pareja no siente deseos de tener intimidad sexual por la razón que sea. Y eso nos permite ser un lugar seguro para nuestra pareja y que cuando se dan esas dinámicas, ¿verdad? No me siento cómoda, no me siento cómodo, poderlo conversar desde un lugar de seguridad, de abundancia y no desde miedo y escasez. Sino que es algo que yo me amo, que trabajo conmigo misma y lo comparto contigo. No lo hago a base de una necesidad fisiológica necesariamente o una necesidad emocional y apego. Y responsabilidad, muchas nuestras madres, padres, las generaciones decían que era una responsabilidad. Y eso fue lo que nos enseñaron, ya mira, vamos a cambiar. Pero ya, elimínalo, elimínalo, porque no es tu responsabilidad para nada, no lo es. O sea, que eso está creciendo y cada vez más las mujeres no tenemos que satisfacer a otra persona, ni los hombres, ni los hombres. Ni los hombres, exacto, porque hay otras que, verdad, no, ni los hombres tienen que satisfacer a nadie porque sí, porque hay, la cantidad de la semana es tanto, porque yo tengo que estar ready para triparme en el abanico de chica, en tres, no, no, nada de eso, nada de eso. Que a veces se juzga al hombre porque el hombre siempre debe estar listo, ¿no? La realidad es que no, el hombre también puede decir que no, el hombre también puede decir no tengo deseo hoy, estoy cansado y no necesariamente significa que haya un infidelidad, que es lo primero que se piensa cuando se ocurre. Que nos llega a la mente y también las mujeres no siempre están abiertas y no es porque tengan dolor de cabeza, es que simplemente hay días y hay días. Pero el orgasmo ayuda a liberar el dolor de cabeza. Ah, es muy bueno. Y a dormir. Y a dormir y que a él, mira, se le va, se relaja uno súper bien. Nada, lo importante de todo esto es que sepas que hay recursos, ¿verdad? Como nuestra coach invitada, Erika Michael, que les vamos a poner toda la información en la descripción para que ustedes puedan comunicarse con ella y puedan seguirla en todas sus plataformas y también su libro. Aquí va, aquí va. Estamos de regreso nuevo que está en promoción, así que Erika Michael, que lo más importante, mira, siempre el secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. Así que si tú estás satisfecho con todo lo que tienes, vas a poder ayudar a los demás, vas a poder hacer mucho más en las relaciones que siempre te has encomendado hacer. Así que mantente a ti como eje principal para que estés satisfecho, contento, así que, y si necesitas la ayuda, ya sabes, hay ayuda para que tú puedas encontrar soluciones a esos problemas que tienes tal vez a nivel individual o en pareja, que ya atiende tanto individuo como en pareja, así que aprovecha esta oportunidad única que te traemos aquí en Vitamina R porque mira, yo siempre pienso en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!